Debo admitir que le damos poco tiempo a la oración. Para mí es muy importante o muy llamativo el Evangelio en el que Jesús dice a sus discípulos una parábola. Es una parábola en la que pone de ejemplo a una viuda que acude al juez para que le hagan justicia. Este juez es un juez injusto, sin embargo esta viuda le insiste que le haga justicia, que le haga justicia. Tanto, tanto insiste la viuda que aunque el juez es injusto, aunque el juez no le importa aquella persona, termina haciéndole justicia. Jesús dice pongan atención porque este juez siendo injusto fue capaz de hacer justicia a esta viuda para que dejara de estarle insistiendo. Pues bien, Jesús dirige esta parábola a sus discípulos, a sus discípulos, a los que lo siguen, a los que de alguna manera ya siguen o están intentando seguir su ejemplo. A ellos les insiste en que hagan oración. En esta ocasión no es a los fariseos, a los pecadores públicos, a los publicanos. No, es a sus discípulos. ¿Por qué a sus discípulos? Porque son ellos los que deben acordarse de que necesitan hacer oración. Jesús mismo hará oración en muchos momentos, especialmente cuando está terminando su peregrinación aquí en la tierra. Se dirigirá al Padre diciendo, les te pido por estos, para que ellos sean uno, para que se conserven en nuestro amor, para que permanezcan siendo uno como tú, Padre y yo somos uno. Te pido por ellos, pero no solo por ellos, sino por los que van a creer en ellos. Jesús hace mucha oración, porque se necesita la oración. Esto nos debe de hacer pensar a nosotros, especialmente a los discípulos del Señor, aquellos que ya nos declaramos como católicos, como cristianos, como seguidores del Señor. Y de modo muy especial a nosotros, los que somos personas de iglesia, los que trabajamos, los que hacemos nuestro ministerio, los que estamos en grupos apostólicos, si dedicamos tiempo a la oración. Porque hoy en día, he de admitir que no está muy de moda hacer oración. Hoy estamos invadidos por un dinamismo, por un activismo, en el que hacemos tantas cosas que se nos olvida hacer oración. Y a veces incluso se justifica o pretendemos justificar esta actitud. No es extraño encontrarnos con gente que sigue al Señor, incluso que están envueltos en grupos apostólicos, incluso a veces en clérigos o personas muy estudiadas. Y dirán, pero si Dios es todopoderoso, Dios es almighty, Él sabe todo, Él es todopoderoso. Él conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras necesidades. Y aunque esto es verdad, se nos olvida o parece que se nos olvida una cosa. Dios, ante todo, es padre, es abba, Dios es amor. Y la paternidad, el amor, implica ante todo una relación. Significa un encuentro. Significa el encuentro y el intercambio de sentimientos. De manera que Dios es ante todo padre y por ello también le afecta de manera grande esta realidad. Hace tiempo me contaron una historieta en la que se nos dice que un padre envió a su hijo a estudiar a una universidad lejana, en otro estado. Y su padre le dijo, hijo, tú preocúpate de estudiar. Yo me encargaré de tus pagos. Créeme que te enviaré todo lo que necesites para que por falta de recursos económicos tus estudios no se vean truncados. Entonces, usted échele ganas, mi hijo. Y se fue. Y así hacía el padre. Sin embargo, el hijo muchas veces se olvidaba de su papá. Hasta que en una ocasión el papá no le envió ese dinero, ese cheque. Y al poco tiempo le habló por teléfono el hijo diciéndole, papá, papá, no te olvides, tengo necesidades, tengo que comprar libros, tengo que pagar mis viles, mis necesidades. Además, no me gusta andar sin dinero, yo lo necesito. Y desde ese momento el papá dejó de enviarle puntualmente el pago. No tanto porque ignorara que su hijo tenía necesidades. No tanto porque el papá se quisiera desentender del hijo, sino porque creo que esta era la única manera como el hijo le llamaba por teléfono a su papá. Y el papá quería escuchar de labios de su hijo sus sentimientos. Quería que creciera, que naciera, que creciera esa relación entre padre e hijo. Dios es padre y por tanto quiere que le enseñemos nuestro corazón, que le digamos que confiamos en él, que nos dé el pan de cada día, que se establezca su reino, que nos libre de pecado, que no nos deje caer en tentación. Todo esto es parte de nuestras oraciones. Por eso para mí es muy significativo esta parábola en la que Jesús dice que hagamos oración. Y sobre todo con su ejemplo, Jesús hacía mucha oración. Y nadie podrá decir que Jesús no se dedicaba a hacer el bien, que no predicaba el evangelio, que no hacía milagros, que no curaba enfermos. Cristo lo hacía todo eso, todo el día estaba haciendo cosas buenas y sin embargo después necesitaba de esa relación con el padre. Y por eso el evangelio que nos narra cómo era la oración de Cristo cuando él sabía que iba a terminar pronto su peregrinar físicamente aquí en la tierra. Le dirá al padre, padre, te pido por estos, para que todos ellos sean uno, como tú y como yo somos uno. Pero no solo te pido por ellos, te pido por aquellos que van a creer por su predicación, por su dinamismo, por su ejemplo. Te pido por todos ellos. Dios, el padre sabía todo eso, sin embargo, lo que hay ahí es una llama de amor, es el Espíritu Santo, el que está envolviendo al padre, al que está envolviendo al hijo, en una relación bella, en una relación hermosa. Por eso debemos de hacer oración. Yo creo que nos debemos de encomendar a la intercesión de la Santísima Virgen María. Ella, que en aquellas bodas de Caná sabía que se les había acabado el vino. Ni siquiera se había acabado la fiesta, ni siquiera se habían acabado los festejos y ya faltaba el vino. Recordemos que en la Biblia todo tiene un símbolo, todo significa algo. Y el vino significa vida, significa alegría, significa entusiasmo. Y lo que nos está diciendo el relato bíblico de las bodas de Caná es que ni siquiera se había acabado el festejo y ya faltaba esa alegría. Ya se estaba desvaneciendo, ya se estaba cayendo ese matrimonio. Es una situación triste, pero no propia solamente del matrimonio. Creo que muchos de nosotros en no pocas ocasiones vamos perdiendo la alegría, vamos perdiendo el entusiasmo. Yo no sé cuáles sean las causas más diversas. Quizá situaciones de salud, quizá situaciones económicas, sentimentales, enfermedades o falta de respuesta, falta de ejemplos. Pero se nos va acabando ese entusiasmo. Se nos va acabando el vino. Y es cuando nosotros debemos de acudir, creo yo, a la Santísima Virgen María. Y ella es la que acude a su hijo y le dice, ya no tienen vino, se les está acabando ese entusiasmo. Y entonces Cristo dice, ¿y qué a ti y qué a mi mujer? Además todavía no llega mi hora. Y la Santísima Virgen María sabe que para ella todos somos sus hijos y que para ella todo es asunto de ella. De manera que no debemos de responsabilizar a Dios, a la vida, sino nosotros mismos ser conscientes de que cosechamos lo que vamos sembrando. Pero aún así la Santísima Virgen insiste. Y entonces ella sabe que su hijo es Dios entre nosotros, sabe que es el Emanuel y que para él no hay tiempo. ¿Cómo que no ya ha llegado mi tiempo si él es dueño del tiempo? Y entonces vemos que por los ruegos, por la intercesión de la Santísima Virgen María, Jesús hace el milagro. Y resulta que aquel vino, que aquella agua transformada en vino resulta ser un vino de excelente calidad. Por eso creo que una de nuestras oraciones favoritas debe de ser el Santo Rosario. Que en algunas ocasiones quizá nos puede parecer monótono o repetitivo. Sin embargo, no debemos de cansarnos, de insistir ante la Santísima Virgen María, de estar pidiéndole, pidiéndole y pidiéndole una y otra y otra vez que ruegue por nosotros. Nosotros ahora, 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 ahora que pasamos una crisis, ahora que estamos ante una situación, ahora que estamos sufriendo incompresión, ahora que nuestros sentimientos están quebrados, ahora, ahora, y querramos lo que no, va a llegar un momento en que se termine nuestra peregrinación aquí en la tierra. Podemos camuflar eso, decir que se acaba nuestro peregrinar y todo, pero no son más que eufemismos, palabras bonitas para ocultar la realidad ahora y en la hora de nuestra muerte. Y entonces estás rezando. Por eso, así como los matrimonios, así como los jóvenes, a veces dedican tiempo para el deporte, tiempo para una fiesta, tiempo para el trabajo. Creo que todos debemos dedicar tiempo para hacer oración. De manera que sería bueno que cada uno de nosotros dedique un buen tiempo de hacer oración. E insisto, estas palabras que Jesús dice y la metáfora o la parábola del juez injusto que es convencido por la viuda de tanto insistir en hacerle justicia, se la dirige a los discípulos para que se convenzan que están llamados a hacer oración. Que la Santísima Virgen María, la mujer que supo rogar por aquellos en las bodas de Caná, a los que se les acababa la esperanza, la alegría, regue por nosotros ahora, ahora cuando estamos peregrinando, ahora cuando esperamos noticias que tal vez sean muy difíciles de aceptar, ahora y sobre todo en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Diálogos La realidad a través de la palabra El problema es que la realidad no es como es, sino como se vive. El problema es que la realidad no es como es, sino como se vive.